Alcaldía de Esmeraldas El personal del municipio de Esmeraldas realizó el censo casa a casa Donde los habitantes de la isla Luis Marcas Torres Proporcionaba la información que requerían los técnicos Como lo hizo doña Dalvina Lañón Carolina Álvarez también se sumó a los técnicos del municipio de Esmeraldas Ella destacó la presencia del personal del Cabildo Que inició este trabajo y están listos para colaborar en lo que el personal requiera Está muy bien, muy bien que estén acá O sea, viendo las inquietudes que tenemos todos los moradores de este barrio Ya está muy bien que ellos estén acá analizando todo eso para así mismo Que nos den también una solución Juntos construimos una Esmeraldas al mundo Alcaldía de Esmeraldas